La verdad que también se transmite mucha alegría durante enero, febrero, martes, miércoles, jueves ha habido actividad acá en la toma, algunos venían a la pileta, algunos venían a jugar al truco algunos a tomar mate, algunos a jugar al tejo y siempre con esta alegría muchas veces se habla de inclusión y bueno, creo que la inclusión tiene que también incorporar a la vejeza a la vejeza hay que incluirla, a la vejeza hay que cuidarla y lo que queremos hacer y venimos haciendo desde el primer día de la gestión es generar este tipo de actividades hoy es el día final, es un día de fiesta y la verdad que han sido dos meses de mucha actividad donde han podido disfrutar más de 500 personas que martes, miércoles y jueves se la buscaban por distintos lugares de la ciudad de Paraná, en 8 colectivos, venían acá, cada uno identificado con su color hacía la actividad y luego se lo llevaba a cada uno de los barrios y bueno, la alegría ustedes lo pueden ver, acá no hay ningún tipo de distinción todos exactamente están con el mismo objetivo de venir y divertirse en una etapa de la vida donde bueno, hay que también vivirla plena y divertirse y el Estado Municipal tiene que estar presente, tenemos el equipo, el lugar, la superficie, las comodidades y generamos todas las actividades para que lo puedan disfrutar y pasarla muy bien Siempre es positivo el balance porque ellos lo demuestran acá, lo demuestran todos los días y continuamente nos preguntan cuándo hacemos más, cuándo hacemos otra son re exigentes con nosotros y creería que estuvimos a la altura de las circunstancias nuestro presidente municipal nunca nos dijo que no cada vez que nosotros íbamos con un planteo para esto, para entretener, para acompañar, para más que nada brindarles sus derechos porque simplemente esto es el derecho, el derecho a la recreación, el derecho a las oportunidades igual para todos, así que bueno, feliz de lo que se ha transitado todo este verano arrancamos el 3 de enero, terminamos el 2 de marzo con una plena satisfacción de todas las actividades así que bueno, nos vamos a encontrar ahora prontito con las actividades en cada uno de los territorios ya el 15 de marzo, así que hoy ya preguntaban cuándo íbamos a seguir en los lugares donde ellos frecuentan, así que no quieren descanso la verdad que no hay palabras, no hay palabras para agradecer a la municipalidad de Paraná al intendente, a las profesoras, a los profesores, al personal del programa Potenciar Trabajo cómo nos han atendido, cuidado, es un amor todo y cómo está mantenido este camping, la verdad, más que agradecido es todo no hay palabras para agradecer hemos compartido, hemos tenido varias actividades en la cual me sentí muy contenta muy contenida con toda la gente, con los coordinadores, los directores, hasta también los colectiveros espectacular el día, todo muy bien organizado, hermoso ¿es la primera vez que se suma? es la primera vez, primer año que venimos, sí ¿se anota para el año que viene? si Dios quiere, sí, ya estoy anotada para el año que viene buenísimo, ¿no es cierto? nos hemos divertido mucho, lástima que hoy es el último día que nos queda ¡qué lástima! ya para el año que viene estamos anotados ¿ya estamos? sí, ya estamos para el año que viene ¿y con quién ha venido usted durante todo esto? que está haciendo la coreo ahora en este momento ¿y por qué recomienda al que nunca vino decir, animate, vení el año que viene? porque la va a pasar muy bien, somos muy buena gente, todos muy compañeros nos ayudamos unos al otro, ¿no es cierto? y estamos siempre acompañándonos, ¿no es cierto? en el colectivo, acá en todos lados, ¿cierto? estamos siempre juntos ¿cómo ha pasado esta colonia? hermoso, hermoso yo era el primer año que vengo, pero a mí me encantó ¿y? sí y bueno, debemos decir que el año que viene va a volver por supuesto, espero mejor porque ando renga y no puedo moverme nada sí